La ciudad de Minneapolis ha aprobado este viernes un acuerdo civil por 27 millones de dólares con la familia del afroamericano George Floyd, cuya muerte en mayo del año pasado desató una ola de protestas raciales que sacudió a Estados Unidos. La indemnización fue aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de Minneapolis, que en el último minuto añadió la deliberación de una demanda civil presentada contra la ciudad y cuatro agentes de policía a raíz de ese hecho. Floyd falleció el 25 de mayo de 2020 tras ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado. El ahora expolicía que le detuvo, Derek Chauvin, fue grabado por cámaras de seguridad y móviles y transeúntes mientras hacía presión con su rodilla en el suelo durante más de ocho minutos sobre el cuello de Floyd, quien se quejó de que no podía respirar y falleció asfixiado. Este jueves, el juez Peter Cahill imputó a Chauvin con un nuevo cargo, el de asesinato en tercer grado por la muerte de Floyd. Cahill tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo Estatal de Minnesota optara el miércoles por no aceptar una apelación de la defensa de Chauvin frente a este nuevo cargo. El expolicía afronta ahora los cargos de asesinato en segundo y tercer grado y de homicidio en segundo grado. De ser condenado por asesinato en segundo grado, Chauvin podría afrontar una pena de entre 11 y 15 años de prisión, aunque la máxima es de hasta 40 años, mientras que el cargo de asesinato en tercer grado puede suponerle 25 años en la cárcel y el de homicidio en segundo grado 10 años, aunque normalmente solo se cumplen 5. Se espera que el juicio contra el expolicía comience el próximo 29 de marzo con la apertura de los argumentos orales de la defensa y la acusación. Junto a Chauvin hay otros tres exagentes de policía que permanecen en libertad bajo fianza y están acusados de complicidad en asesinato y homicidio en segundo grado y cuyo juicio se espera que comience el próximo verano.